Tengo una linda vecinita Se manda tremenda cola, mejor dicho es un bombón Tiene un perrito peludito, más o menos grandecito Al que le pone calzones y es alegre y juguetón Y ella me pide que lo saque y que se lo lleve al parque Porque cada momentico le dan ganas, perro mío Y ella me pide que lo saque y que se lo lleve al parque Porque cada momentico le dan ganas, perro mío Se lo saco y se lo meto, se lo saco y se lo meto Yo se lo meto a la casa y se lo vuelvo a sacar Y el perrito muy contento, y el perrito muy contento Como siempre está con ganas, quiere que lo saque a mía A ver mi amor, como esta vaina, se lo saco o se lo meto O se lo meto o se lo saco Cuando a mi casa estoy entrando, ella a mí me va llamando Y me muestra a su perrito, para que salga con él Y yo sin perder el tiempo, ahí mismito voy saliendo Y con mucho disimulo, me le vuelo a mi mujer Tiene un perrito peludito, más o menos grandecito Al que le pone calzones y es alegre y juguetón Y ella me pide que lo saque y que se lo lleve al parque Porque cada momentico le dan ganas, perro mío Se lo saco y se lo meto, se lo saco y se lo meto Yo se lo meto a la casa y se lo vuelvo a sacar Y el perrito muy contento, y el perrito muy contento Como siempre está con ganas, quiere que lo saque a mía Se lo saco y se lo meto, se lo saco y se lo meto Yo se lo meto a la casa y se lo vuelvo a sacar Y el perrito muy contento, y el perrito muy contento Como siempre está con ganas, quiere que lo saque a mía Se lo saco y se lo meto, se lo saco y se lo meto Yo se lo meto a la casa y se lo vuelvo a sacar Y el perrito muy contento, y el perrito muy contento Como siempre está con ganas, quiere que lo saque a mía